Muy buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas cuidándose junto a sus familias. Hoy día vamos a hacer la cápsula número 5, en donde trabajaremos calentamiento, desarrollo y vuelta a la cama. Ah, y no se olviden del desafío que tenemos semana a semana. ¿Qué es la cápsula número 5? El objetivo a trabajar hoy será el objetivo número 6, actividades físicas, en donde desarrollarán la condición física a través de distintos ejercicios. Recuerden que todas las clases nosotros tenemos un desafío, que son las tablas de multiplicar. Hoy día trabajaremos con la tabla del número 8 y el número 9. Bueno, niños y niñas, comenzamos con nuestro calentamiento muscular. Partiremos con el tren superior, haciendo un balanceo de hombros hacia adelante y hacia atrás. Pueden repetir las veces que estimen conveniente. La idea es hacer un calentamiento muscular de unos 10, 15 minutos. Ahora, hago balanceo de manera horizontal. Mis palmas tocan mi espalda, que suene atrás. La idea es que suene. Eso es, muy bien. Luego, hago circunducción de hombro. Voy hacia adelante. ¡Gracias! Exeter un accioncito con mi sobra. Pino feliz, excedido con la boca. ¡Gracias! y luego trae una sin punto de acción y atrás, y así atrás y un punto, y eso, muy bien siempre estirando y acelando el aire y luego, y comienzo con el treco y acelando vamos a llevar rodillas hacia arriba es kipping, en el lugar eso, levanto mi rodilla lo que más pueda, hacia arriba subo, 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 subo las rodillas hasta llegar arriba es kipping, en el lugar o en el atrasamiento en el lugar, o en el atrasamiento aborzando un glúteo buscamos mis calones a mis glúteos o caminando en la cama en el sueño, en el lugar o en el atrasamiento recuerden que el calentamiento muscular es muy importante para que podamos comenzar la clase ahora, tomo el calcetín lo dejo en el suelo y vamos a hacer un poquito de tonicidad muscular levanto una pierna y tomo el calcetín manteniendo el equipo tomo el calcetín tomo el calcetín con mi mano y una pierna hacia arriba tomo el calcetín con una mano y llevo una pierna arriba ahora le vamos a colocar un poquito más de dificultad el calcetín lo vamos a lanzar un poco más lejos eso, muy bien si se cae no importa lo vuelven a intentar bueno chicos y al finalizar cada actividad vamos a tomar las pulsaciones con mi dedo índice anular van a colocar debajo de su mentón en el cuello y van a contar por 6 segundos sus pulsaciones una vez que finalicen le agregan un cero y lo pueden anotar en un cuaderno bueno mis queridos estudiantes comenzamos ustedes saben que todas las clases tenemos un desafío ya que articulamos nuestra clase con matemática y son las tablas de música en un recipiente pondrán números del 1 al 12 vamos a trabajar con una silla esta clase y además tenemos un poquito de agua y uno sabe que siempre hidratarse después de cada ejercicio nos hace muy muy bien eso es y comenzamos saco un papel digo 8 por y el resultado y voy a realizar este ejercicio por 8 veces porque estamos con la tabla del 8 vamos a hacer 8 veces el ejercicio y luego me siento y me levanto siento en mi espalda en mi brazo para extendidos y me levanto muy bien una vez que realicen 8 veces el ejercicio no se va a quedar de nuevo y voy a sacar un papelito y voy a sacar 8 por pero tiene todo y lo voy a dejar en la sala y luego repite el ejercicio lo voy a hacer 9 veces me siento y ahora cambiamos ejercicio número 2 lo haremos con la tabla del número 9 mueve por le doy el resultado y voy a hacer 9 veces este ejercicio Fíjense, me siento, brazo arriba, con un solo pierdo con el otro pie en la derecha, lo van a abrazar nueve veces, el único que tiene que ser lo primero, otra vez con la otra pierna, después nueve por, ya por un número, tanto, y uno de eso con la otra pierna, nueve veces. ¡Ay si se van a un lado un poco! No, no, no todos pueden más equivocarlos, la idea es mantener el equilibrio, traigan bien la vuétita para que no se vayan a hacer los dados. Ahora, saco una vez más en uno, pero no, no, si no quiero que sea eso, ya sé, está en el segundo pie, se sube en el siglo, ¡Suscríbete y activa la campanita! Contamos 6 segundos. ¿Cuántas pulsaciones tuvimos en esos 6 segundos? Y recuerden que a ese resultado tienen que agregarle un cero. Esas son las pulsaciones que ustedes tuvieron después de cada actividad. Y finalizamos como todas las clases con una vuelta a la calma. Nuestra postura correcta. Colocamos nuestras manos debajo de nuestro pecho, en nuestras costillas. Y vamos a inspirar por la nariz y exhalar el aire por la boca. Recuerden que exhalar el aire es botar el aire, eliminar el aire. Fíjense en mi postura correcta. Inspiro por la nariz. Exhalo el aire por la boca. Ahora, voy a inspirar por la nariz y cuando exhalo el aire, voy a elevar mis brazos. Ahora repito una vez más. Inspiro por la nariz. Y exhalo el aire por la boca. Eso, muy bien. Repetimos una vez más. Inspiro por la nariz. Y exhalo el aire por la boca. Muy bien. Eso es. Ahora, llevo mi tronco hacia un lado. Contraigo mi abdomen. Aprieto mi guatita. Mantengo 30 segundos. Y luego, cambio de mano, me voy hacia el otro lado. Contraigo mi abdomen. Mi postura correcta. Empujo hacia el lado. Inspiro y exhalo el aire por la boca. Eso es. Muy bien. Ahora, haremos una mesa con el cuerpo. Flecto el tronco. Extiendo brazos. Y mantengo. Y luego, llego abajo. Relajo mis brazos. Y van a ir subiendo por columna de a poquitito. Sube la zona lombar. Después, dorsal. Y luego, cervical. Lo último que llega en la cabeza. Lo repetimos una vez más. Hacemos una mesita. Cae mi cuerpo. Relajo. Inspiro por la nariz. Voy lentamente subiendo poco a poco. Hasta que mi cabeza llegue arriba. Eso es. Muy bien. Ahora, nos trasladamos hacia el suelo. Y nos colocamos en posición para hacer la mariposa. Plantas con plantas. Y muevo mis piernas. Mantengo mi postura. E inspiro por nariz. Y exhalo el aire por la boca. Lo repito una y otra vez. Inspiro por la nariz. Y exhalo el aire por la boca. Extiendo mis piernas. Y exhalo el aire por la nariz. Y exhalo el aire por la boca. Inspiro. Tomo la punta de pie. Y exhalo el aire por la boca. Si no llego a la punta de pie, puedo tomar mi pantorrilla como ustedes lo están viendo. Cambio de pierna. Tomo la punta de pie. Si no puedo, punta de pie, tomo mi pantorrilla. Y exhalo el aire por la boca. Lo van a repetir las veces que estimen conveniente. Ahora, flecto mi tronco hacia un lado. Mantengo por 30 segundos. Siempre manteniendo la postura y la respiración. Y cambio hacia el otro lado. Eso es. Muy bien. Empujo lo que más pueda. Sin perder mi postura. Bueno chicos, terminamos nuestra vuelta a la calma. Bueno niños y niñas. Damos por finalizada nuestra quinta cápsula de educación física. Espero que realicen los ejercicios. Acuérdense que no quiero videos largos. Máximo un minuto de tiempo. Y si no quieres video, dígale a algún familiar que le saque alguna foto de alguna secuencia de los ejercicios y me lo envíen a mi correo. Bueno, ya chicos, a cuidarse y a quedarnos en casa. Los quiero mucho.